Le quitan la vida a un joven en Pedrobrán tras ser asaltado por unos individuos que se desplazaban en un sonata. En Pedrobrán, un joven de ese mismo municipio fue asaltado por presuntos delincuentes quienes al momento de desmontarse de un carro sonata la emprendieron a tipos, alcanzando uno de estos a este joven. El ahora fallecido fue identificado como Jorge Díaz, alias Bambino, que en la noche del pasado domingo 8 de mayo se encontraba mediados las 11 de la noche en el sector Los Cocos del kilómetro 28 de la autopista Duarte, lugar en el que fue sorprendido por antisociales que sin mediar palabras procedieron con el asalto contra él y su primo. Le quitaron la vida a Bambino, también le quitaron todas sus pertenencias al primo de este que logró salir con vida de este suceso. El joven Bambino terminó perdiendo la vida luego de recibir atenciones médicas en el hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora. Y esto tan cerca de la capital, miren ustedes, en el sector Los Cocos, este jovencito Jorge Díaz, lamentablemente allí perdió la vida. Y es que la delincuencia no tiene lugar, no tiene hora, no tiene momento, solamente actúa en contra de lo que entienden es su interés. Golpean a uno, asaltan a otros, le quitan la vida como si fuese quitarle un móvil como si fuese cualquier cosa. ¿Qué opinan ustedes? Ya escuchando la historia y sabiendo más o menos por dónde andamos, ¿qué creen? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 El día de las madres para todos y el día de las madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo tocando toda la música para mamá en el restaurante. ¡Al gusto!